Antes que yo me formara, en el vientre de mi madre, Tú, mi Dios, ya me soñabas, mi Padre, me diste una identidad, tu nombre, Yo respeto a tu llamado, háblame, estoy Señor, entregándote mi vida y mi corazón. Hola, totales, los invito a que nos acompañen en estas transmisiones de charlas en vivo con cantautores católicos cristianos y hermanos de la música. También agradecer a todos los que compartieron con nosotros momentos inolvidables. Gracias. Ustedes son ovejas de mi rebaño, las ovejas de mi pradera. Ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Así dice el Señor. Y Jesús le dice, ustedes son ovejas de mi grey. Soy María Isabel Sotelo, quien también los acompañará. Hoy podés ser vos alguien que cante también para Dios y de esta forma gritar al mundo su palabra de vida eterna a través de la música y encontrarle un sentido a tu vida y el significado de por qué estamos. Se trata de adornar al mundo con lo mejor de uno mismo y ponerle un granito de amor, de paz y justicia en medio de tan bravío mar. Y a veces, en medio de una tempestad, Dios y la vida necesita de valientes que luchen por la paz. Y nosotros, Dios, lo hacemos a través de la música. Señor Jesús, yo me dejo amar por ti, yo me dejo amar por ti, yo me dejo amar por ti, yo me dejo amar por ti. Señor Jesús, yo me dejo amar por ti, yo me dejo amar por ti, yo me dejo amar por ti. Señor Jesús, yo me dejo amar por ti, yo me dejo amar por ti, yo me dejo amar por ti, yo me dejo amar por ti. y 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 como hermanos y nos unen a este amor del Señor y que alegría y que privilegio compartir con ustedes este par de horas que estaremos juntos hablando de las maravillas de Dios, muchas gracias por la invitación Hola Leo, realmente es un agrado de tenerte esta noche nosotros somos el Ministerio de Jesús Misericordioso y hemos querido también crear este espacio para que los cantautores de Latinoamérica puedan contarnos sus testimonios, sabemos que es un largo caminar, sabemos que son fuertes vivencias las que han llevado a construir a los cantautores, así que para nosotros es un agrado desde Chile, Argentina y tú desde Guatemala unir a estos hermanos para poder hablar un poquito de la música de Dios así que muy bienvenido Muchas gracias Bueno, aquí estamos en esta noche junto a María Isabel María Isabel Sotelo de Corrientes ella es nuestra hermana laica consagrada que siempre nos apoya en la parte de la oración en la parte de la palabra y también Marcelo Marcelo Péternec, cantautor católico y quien te habla Marcela Sotolobos desde Chile, también cantautora católica así que muy bienvenido parece que al marzo se le apagó la cámara no lo vemos parece que sí, buenas noches para todos buenas noches ¿cómo están? bien, gracias a Dios bien, bien, bien aquí reunidos otra vez también recordando las frases y las palabras del Señor Jesucristo si nos hayan dos o tres reunidos en mi nombre allí estaré y todos lo hacemos con un corazón entregado a Jesucristo ¿verdad? así es bueno, Leo ¿qué parte de Guatemala está? Leo prácticamente estoy en la ciudad vivo en la periferia de la ciudad capital pero ya prácticamente todavía pertenece a la ciudad a la parte céntrica entonces, pues aquí estamos y en el mero en el mero centro de América mira, ya que bien ¿y sos nacido ahí en Guatemala? sí soy guatemalteco 100% nosotros aquí en Guatemala nos llamamos 100% chapines así les dicen a los guatemaltecos acá chapines y una gran familia de un linaje es bastante ya muy largo y pues es un honor también para mí haber nacido en este hermoso país que y perdón que lo ponga de esta forma hago un paréntesis muchas personas en el extranjero he tenido la oportunidad de ir a muchos lugares y me llama la atención porque a Guatemala le llaman la luz de las naciones aquí en Guatemala existen muchos músicos católicos existen muchos predicadores muchos servidores de la palabra que van a muchos lugares a muchos países y cuando les hablamos de nuestro país todo lo que hacemos acá la gente se queda sorprendida cuando armamos algún tipo de evento un concierto un concierto aquí mínimo estamos pensando no menos de de dos mil personas por ejemplo entonces las personas se quedan sorprendidas del nivel de trabajo y del nivel de evangelización pero sobre todo la cantidad de servidores de Dios que bendito sea Dios en un país pequeño pues han salido muchos muchos servidores y eso es un privilegio estar aquí en Guatemala que lindo eso es lo que tienen los países de Centroamérica realmente como le dan mayor importancia también a nuestra música latina y es valorable eso realmente bueno Leo quisiéramos también continuar con esta con esta entrevista porque más allá de saber del origen de tu país de este fervor que tú nos acabas de contar nos gustaría saber de tus inicios de cómo iniciaste este camino de la composición para Dios y para todos los religiosos cuéntanos un poquito ok bueno hace unos 15 días más o menos yo precisamente compartía esta misma experiencia y empezaba con esto creo que desde un principio Dios nos va nos va apartando nos va escogiendo para un un llamado en particular una vocación en particular en mi caso yo cuento que más o menos a la edad de cuatro años pues mi papá tuvo tuvo esa iniciativa y tuvo esa esa luz del Espíritu Santo les digo yo de llevarme a con un maestro a aprender música aquí en Guatemala nuestro instrumento nacional es la marimba si alguien la conoce ¿verdad? entonces ese fue mi primer instrumento y cuando yo llegué a aprender me gustó tanto y realmente fue como que empezar a formarme en eso sin saber realmente yo creo que mi papá no sabía ni yo mucho menos sabía la gran influencia o más bien la marca que estaba dejando mi papá en mi vida a esa corta edad luego de eso entonces ya cuando empiezo yo mis estudios empiezo en mi primaria en la escuela pues empiezo a practicar el piano me fascina mucho siempre estuve sumergido en ese mundo de la música yo estaba recibiendo mi clase de marimba estaba recibiendo mi clase de piano me metí a la clase de los coros entonces siempre estaba yo sumergido en ese ambiente ciertamente estudio yo en un colegio 100% católico de los maristas acá en Guatemala siempre nos nos dan esa parte de fe siempre nos dan esa parte de la religión entonces llevo como que esa parte de la música siempre siempre la iba nivelando con esa parte espiritual digo yo todos los años recibíamos un retiro en nuestro grado una vez al mes por ejemplo recibíamos la confesión una vez creo que era una vez al mes que recibíamos eucaristía solamente para nuestro grado recibíamos eucaristías en fiestas especiales etcétera entonces estaba yo sumergido en ese mundo pero entonces les digo yo llevo esa parte de la música con mi papá que me empieza a hacer esa influencia pero por el otro lado la parte religiosa la parte de la fe yo siempre se la voy a adjudicar y siempre se la voy a dar a mi abuela que fue muy importante para mi vida mi abuela me iba a recoger donde yo estudiaba y pues empieza a ser la la que me da esos inicios de mis oraciones en la que me llevaba mi abuela fue una una mujer muy devota del señor de las misericordias por cierto o sea que este no es casualidad y todos los lunes entonces íbamos a la capilla del señor de las misericordias todos los lunes a mediodía era escuchar la misa de mediodía después hacer las oraciones entonces pues me fue marcando ese camino más o menos a la edad de ocho años entonces o siete más o menos no había hecho yo mi primera comunión todavía pero resulta que aquí cerca de donde nosotros vivimos está el noviciado franciscano entonces prácticamente nos íbamos caminando en aquel momento y yo les cuento que a mí me fascinaba ir a la misa de los franciscanos no tanto por la misa sino que me gustaba mucho escuchar a los novicios verdad cantar me fascinaba escucharlos cantar y tanto así que yo buscaba los primeros lugares ellos se sentaban en la primera banca y yo me tenía que sentar atrás porque a mí me gustaba escucharlos y poco a poco creo que Dios nos va nos va marcando un camino nos va marcando un sentido de vida y entonces llega una misa particular que a mí nunca se me olvida llega el fray y en el momento de la comunión me ve y me llama y me llama al altar cuando llego entonces me pregunta si había hecho la primera comunión yo le dije que todavía no y él de todas formas me dijo de todas formas me vas a ayudar y entonces me da el copón yo le ayudo a sostener el copón mientras da la comunión se regresa terminamos de la comunión me recibe y luego de eso entonces se inclina el fray y entonces me dice me agarra las manos y me dice desde hoy quedas consagrado para Dios yo no sabía no entendía mucho qué significaba esa palabra ahora lo entiendo consagrado significa apartado para prácticamente las palabras del fray en ese momento me está diciendo quedas desde este momento apartado para Dios y hay muchas muchas opciones diríamos así porque lo primero me imagino yo cuando volteé a ver a mis papás mi mamá llorando por las palabras que me había dicho fray mi papá riéndose diciendo bueno qué bueno le están marcando un camino y yo creo que la respuesta más inmediata era bueno es sacerdote no y es también era mi inquietud pero en ese en ese lapso de camino en esa parte de mi niñez pasando ya mi preadolescencia hace pasa muchas cosas tengo muchos accidentes de automovilísticos una vez voy con mi abuela me va a recoger después de estudiar al cruzar la calle no nos da tiempo un vehículo nos atropella yo me levanto como si nada no tengo hasta el día de hoy no sé qué es tener un hueso quebrado bendito Dios no sé qué es estar hospitalizado hasta el día de hoy bendito Dios realmente y empiezo a comprender esas palabras eres apartado para venimos una vez con mi abuela nuevamente venimos de regreso de que ella me traiga de estudiar nos venimos en un bus estando en el bus pues acá donde yo vivo pues hay el camino es un poquito peligroso en cuanto a muchas curvas muchas pendientes muchas bajadas muy pronunciadas entonces el bus en el que veníamos pierde los frenos y el bus empieza a dar vueltas 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 hasta llegar a lo más profundo y yo al poco tiempo despierto y cuando yo despierto veo que los sillones están pues arriba entonces mi abuela me levanta me dice que si puedo caminar yo le digo que sí me dice si le duele algo yo le digo que no yo no entendía que haya pasado porque venía dormido cuando yo salgo del bus entonces mi abuela empieza a buscar mi mochila y entonces mi abuela también venía del bus mi abuela venía en el bus yo venía en el bus y entonces empezamos a recoger mis cosas yo cuando veo salgo del bus empiezo a ver personas sentadas pues obviamente heridas empiezo a ver personas tendidas incluso yo no entendía lo que estaba pasando y pues con mi abuela empezamos a caminar hasta llegar a nuestra casa ¿verdad? en ese momento no había la tecnología de hoy mi mamá trabajaba mi papá trabajaba hasta en la noche cuando regresa mi mamá de trabajar entonces la noticia cuando me ve yo no sé realmente qué cara tenía cuando mi mamá me ve golpeado pero realmente no pasó más y todas esas cosas entonces van marcando mi vida van marcando entonces ese momento y es lo que les digo realmente yo no sabía qué me estaba preparando Dios llevo mi parte de fe hago mi primera comunión empiezo a perseverar entonces pero llega un momento en que empiezo a agarrar el don de la música realmente yo les digo aquí decimos como que se puede acabar el mundo lo agarré de diario me metí a estudiar de lleno yo sé que tenía mis estudios obviamente mis estudios normales los tenía tenía que estudiar tenía que prepararme pero yo lo dije lo hice como algo muy sagrado yo todos los días en esa época más o menos de mis 13 años a mis 16 años más o menos todos los días a las 3 de la tarde de 3 de la tarde a 5 de la tarde yo me sentaba a estudiar en mi instrumento que era el piano entonces era como que un momento sagrado para mí algo me decía que tenía que hacerlo yo realmente no sabía por qué lo estaba haciendo pero según yo era por mi hobby era por mi pasatiempo era porque realmente no tenía otra cosa que hacer pero tiempo después entonces llego a la pastoral juvenil aquí en mi parroquia un amigo viene me viene a buscar y me dice mira me han contado que vos sabes tocar un poco el piano yo le dije sí y él me dice mira me gustaría invitarte para que nos acompañes a cantar en las reuniones de jóvenes entonces yo le digo mira realmente a mí ese tipo de reuniones no muy like ¿verdad? yo tengo mi forma de pensar entonces siento que tengo suficiente con lo que recibo en el código como para cantarme congregando en otras cosas pero yo les digo me llegó a insistir tanto que entonces le dije sabes que hagamos algo yo llego a tocar con vos canto con vos toco con vos pero terminada la reunión me regreso o sea yo no quiero que convivencias etcétera yo no quiero nada de eso y el médico pues está bien hagámoslo así y precisamente así lo empecé a hacer y pues no sabía nada del compromiso hasta que llega el momento de mi de mi retiro de confirmación para mí ese realmente es un par de aguas y les voy a contar por qué recibo toda mi preparación para recibir el sacramento de confirmación y nos queda el último retiro y me voy a retiro yo realmente no me acuerdo nada de lo que me dijeron en el retiro de las charlas de los talleres no me acuerdo de nada pero sí me acuerdo de algo que a mí me marcó mi vida y ahí empieza el inicio netamente de mi servicio en la iglesia cuando termina el retiro el coordinador el que está organizando el retiro dice bueno jóvenes esperamos de que con este retiro con esta preparación que han tenido todo el año pues abra su corazón al Dios y sobre todo que este sacramento de confirmación a ustedes les ayuda a confirmar realmente su fe y dijo y con esto terminamos y abren el telón y cuando abren el telón veo a una banda de música y que empieza a cantar en un género que a mí me empieza a gustar y yo digo wow esto es la iglesia esta parte de la iglesia a mí no me la contaron y me gustó tanto ese momento del concierto que con mis amigos a los que yo me estaban acompañando yo les dije miren yo quiero hacer eso y se me quedan viendo ellos y me preguntan ¿qué quieres hacer? y les digo yo quiero hacer eso lo que están haciendo ellos yo quiero cantar y quiero tocar en la iglesia se empiezan a reír se empiezan a burlar porque obviamente ya me conocían o sea yo no era muy sociable acá en mi parroquia realmente no no porque me cayera mal sino que realmente yo fui un niño de casa ¿verdad? de mi lugar de estudios a mi casa de mi lugar a ver otra familia a mi casa entonces no tenía mayor relación acá entonces los que recibieron el retiro conmigo pues empezaron a reír ¿no? y yo dije ¿no? o sea yo quiero servir yo quiero servirle y quiero servir en esto en esto y quiero cantar tanto así que a los días yo fui con el sacerdote en el parro con ese momento y le dije mire padre tengo un gran problema y me dice ¿qué es lo que te pasó? y le dije mire padre yo quiero cantar y me dice pues bueno bienvenido no padre no me está entendiendo yo quiero cantar la misa de mi confirmación y el padre mira ya hay un coro hecho ya el coro se está preparando le digo padre yo no sé qué va a pasar pero yo quiero cantar esa misa de confirmación el padre entonces llama al coordinador del coro parroquial y les dice miren miren agreguen a este joven agreguen a este patojo aquí en Guatemala le decimos patojo a los jóvenes para que me entiendan por si en algún momento se me escapa la palabra entonces le dicen miren pongan la intención en este patojo métanlo al coro y efectivamente llegó el día del sacramento yo canto la misa de mi confirmación y ese fue el inicio y a partir de ese año a partir yo tenía mis 14 años hoy voy a cumplir a finales de este año mis 26 años de estarme sirviendo a Dios a través de la música a través de este seguro que es que es es la música para mí fue el estartazo de decir bueno mi compromiso con Dios renuevo mi fe pero también entonces descubrí cuál era mi vocación realmente no era ser sacerdote que sí fui a mi retiro de sacerdote les cuento de hecho ya para terminar esta parte iba a ser salesiano y una semana antes de irme a Panamá a la experiencia con otros jóvenes pues llamo a mi guía espiritual después de haber ido a retiros y preparación y le digo mi padre quiero hablar con usted y me dice mira ya estamos listos ya la próxima semana nos vamos no se me olvida que nos íbamos a ir nueve a la experiencia y le dije mire padre pues de eso le quiero hablar y le dije mire padre no me voy a ir y como que no te vas a ir me dio una gran regañada como no tienen idea y le digo padre yo creo que este proceso me ha servido a mí para descubrir que sí le quiero servir a Dios pero no es en este ministerio Dios me quiere para algo algo muy particular y creo que mi corazón se está inclinando a otra cosa pero no es esto el padre me empezó a insistir me empezó a decir mire padre no creo que me convenza no creo Dios me está llamando para algo diferente sí le voy a servir pero es diferente y mis hermanos yo hoy estoy muy feliz porque no me arrepiento de haber tomado esa decisión no me arrepiento de haber tomado este camino porque creo que he visto muchos corazones convertirse no por mí sino porque al final sólidamente soy un canal donde Dios actúa y imperfecto con errores dudas debilidades pero esto decidió utilizar Dios para su servicio y y bueno aquí estoy y desde hace desde ese tiempo para acá bendito Dios sigo con esa fuerza y sigo con ese ánimo de seguir sirviendo a través de la música que bueno leo lo que nos contaste que lindo gran testimonio cuando uno descubre ese sentido ¿no? de por qué servimos comenzamos a a a ser alegre nuestro corazón cambia nuestra mirada también y con qué alegría lo hacemos ¿no? es algo que lo podemos entender nosotros que nos entregamos a esta vocación ¿verdad? así es qué lindo leo escuchar tu testimonio porque además una pregunta Marce perdón hablabas de la marimba ¿no? que comenzaste a tocar que es un piano americano ¿no? también llamado ¿es difícil pasar de la marimba a un piano por ejemplo? y pregunta ¿no? como músico es fíjate que en mi caso en mi caso perdón yo creo que a mí no se me disculptó porque la misma estructura la misma estructura física de un piano es la misma estructura de de la marimba obviamente en mayor dimensión pero es lo mismo de do a do una octava y en esa octava hay teclas arriba obviamente en la marimba claro que te van marcando los sustenidos de acuerdo a lo que estés trabajando pero es lo mismo ¿verdad? entonces para mí fue mucho más fácil y de hecho solamente para terminar esta parte la canción que ustedes van a colocar en primero resume mi testimonio de vida por eso fue que yo la escribí porque es ahí donde yo cuento prácticamente mi historia lo que yo anhelaba y lo que Dios realmente me mandó a hacer justamente justamente Leo la canción cambio de planes justamente Leo bueno felicitarte por este testimonio porque además la linda historia de que tu familia está detrás tu familia te impulsó tu padre la historia que pasó con tu abuelita vivencias de vida que te fueron marcando también y que en el fondo nuestra familia es tan importante en este camino de la evangelización tuviste la suerte la gracia de poder tener ese papá que te incentivó ¿no cierto? y todas estas vivencias recibir estos sacramentos realmente una linda historia y justamente en tu periodo adolescente que a muchas veces nos ha llegado el llamado en tiempos más más grandes pero que lindo así que justamente queremos compartir este primer tema que como tú dices habla un poquito de tu inicio de este antes y después así que vamos a ir a a buscar este tema este hermoso tema que se llama cambio de planes cambio de planes de Leo Tamires de mar abierto así es pero me voy a comentar sobre mar abierto vamos un segundito en honor al internet ¿cuántas veces he pensado en tener un nuevo auto? ¿cuántas veces he deseado en viajar por algún lado? pero me doy cuenta de que eso no es primero el primero es mi Jesús ¿cuántas veces he soñado en tener mucho dinero? en tener mi propia empresa y mandar a quien yo quiero pero me doy cuenta de que eso no es primero el primero es mi Jesús yo quiero ser tu servidor Señor para mostrar lo bello de tu amor quiero seguirte y serte fiel ser contigo por siempre yo estaré tú cambiaste mis planes ahora sueño contigo y yo puedo decirte que eres mi amigo solo quiero alabarte solo quiero exaltarte y que griten conmigo que eres mi amigo y que griten mi amigo y que griten solo quiero alabarte solo quiero exaltarte y que griten conmigo que eres mi amigo querías ser arquitecto soñaba ser doctor me miraba ingeniero o hasta un gran gobernador pero en mi vida ahora otro es mi anhelo mi anhelo mi anhelo es mi Jesús yo quiero ser tu servidor Señor para mostrar lo bello de tu amor quiero seguirte y serte bien Señor Señor contigo por siempre yo estaré tú cambiaste mis planes ahora sueño contigo y yo puedo decirte que eres mi amigo solo quiero alabarte solo quiero exaltarte y que griten conmigo que eres mi amigo tú cambiaste mis planes ahora sueño contigo y yo puedo decirte que eres mi amigo solo quiero alabarte solo quiero exaltarte y que griten conmigo que eres mi amigo conmigo muy bien escuchamos Cambio de Planes de Leo Ramírez cantautor católico de Guatemala de Mar Abierto así es el grupo musical Leo Ramírez se llama así Mar Abierto ¿verdad? ¿puedes comentar algo sobre el grupo? Bueno empiezo la pregunta del millón es ¿por qué le pusimos Mar Abierto? Sí ¿verdad? y eso es una muy buena pregunta cuando y antes de responderte la pregunta voy a hacer un poquito de contexto cuando yo inicio y entonces agarro ese retiro de confirmación para iniciar a cantar con este amigo que les contaba que me vino prácticamente a rogar que cantara con él al par de años entonces fundamos la primera banda acá pero todavía sigue vigente y entonces yo estuve a cargo de esa banda más o menos como 12 años después después de esos 12 años entonces bueno tuve una crisis existencial donde realmente me puse a pensar llegué a un tope llegué realmente a pensar bueno ¿qué voy a hacer yo de mi vida? la canción como decía ahí resumía muchas cosas porque yo pensaba hacer muchas cosas pero Dios me empezó a marcar un camino yo si algo tal vez decía yo ah que no le hallo yo la gracia era decir servirle a Dios a tiempo completo o sea para mí era ilógico yo tenía mis propios planes yo quería en mi carrera tal vez quería mucho dinero etc pero yo decía dedicarme a servirle a Dios a tiempo completo o sea como que no mucho pero después de esos 12 años que les conté llega un momento en que Dios me empieza a inquietar y a inquietar y a ponerme cada vez más fuerte ese llamado y entonces pues bueno me salgo de esa banda y yo les digo miren mi llamado más fuerte para dedicarme de lleno a este servicio dejo la banda y al poco tiempo entonces voy a una comunidad ahí conozco a otros hermanos otros buenos amigos que ya les voy a encontrar más adelante y entonces después de un tiempo fundamos Mar Abierto a mí me dan la misión de prácticamente buscar el nombre a la nueva banda y entonces después de mucho consejo después de mucha oración entonces caigo a Mar Abierto ¿por qué Mar Abierto? yo entonces me vengo y tomo como base el texto del libro de Éxodo cuando el pueblo de Israel llega a la orilla del mar y yo les digo platicando con un sacerdote que es buen amigo yo les decía al padre mire padre para nosotros nosotros somos el pueblo somos el pueblo el pueblo de Dios y hemos llegado a un límite el joven llega a un límite el adulto llega a un límite el matrimonio llega a un límite donde ya no sabe qué hacer cuando llega el momento de crisis verdad es como que llegar a la orilla del mar y solamente hay un poder divino que lo puede abrir para que el pueblo pueda pasar hacia el otro lado y indignamente utiliza nuestros dones utiliza nuestros carismas para que nosotros podamos acompañar a ese pueblo pasar de esta orilla a la otra orilla y platicamos con este sacerdote muy querido aquí yo lo quiero mucho que me decía ustedes como servidores como laicos tienen la misión de encaminar este pueblo hacia los sacramentos hacia la palabra porque después de cruzar el mar se encuentran entonces con el maná se encuentran entonces con las tablas de la ley se encuentran entonces con la presencia real de Jesús y entonces ese sacerdote nos daba la misión y nos decía ustedes como ministerio como banda como grupo musical son los encargados de encaminar este pueblo pero ojo no solamente con la música sino que también con su testimonio de vida también con su formación de que no solamente se queden se queden con este maná superficial de que bonita música o que bonito mensaje sino que lleguen más profundo lleguen al conocimiento de la palabra lleguen al conocimiento de la iglesia a través de lo que ustedes hacen entonces por eso le llamamos mar abierto nosotros solamente encaminamos verdad en nuestros carismas encaminamos al pueblo encaminamos a los jóvenes a las familias a los adultos hacia el otro lado decirles que después de cruzar este mar hay una respuesta entonces de ahí viene ese nombre de mar abierto que bien que bien lo que comentas que lindo que lindo como surgió ese nombre que linda historia también también así es esto solía subirse la barca y también ir al mar abierto ¿no? también que bien y en este mar abierto vamos a hacer un pequeño receso en honor a esta plataforma que tiene su limitación en tiempo para volver y seguir compartiendo parte de tu testimonio y de tu música ya estamos muy contentos con con esta historia hermosa de tu vida así que nos juntamos nos reunimos en unos minutos más así es y volvemos para la entrevista exactamente seguimos con Leo Ramírez Santatón Católico de Guatemala mar abierto nos vemos